Se prevé que prevalezca el patriotismo, que prevalezca la razón, que prevalezca el respeto a la palabra. Si nos piden que protejamos intereses extranjeros económicos en servicio de México, no vamos atrás. Estamos defendiendo el sector eléctrico y la economía de industriales, de agricultores, de comerciantes, de 46 millones de familias. Ese es el propósito de la reforma eléctrica, quitarle el negocio a unos cuantos para beneficio de millones de mexicanos. Nosotros no pensamos en elecciones, pensamos en generaciones.